Bueno, en este tutorial de Writer vamos a aprender a insertar notas al pie y notas al final Vamos a crear un archivo nuevo, documento de texto de Writer Y vamos a coger algún texto de para qué interne Vamos a buscar por ejemplo, Batman with Baby Por buscar algo, ¿vale? Vamos a coger por ejemplo el texto Vamos a darle al botón derecho a copiar Vamos a darle al botón derecho y a pegar Cuando pegamos cosas de Wikipedia, nos las pega con los enlaces Y yo no quiero por ahora los enlaces que me da la Wikipedia Así que lo voy a seleccionar todo Y le voy a decir que el formato sea borrar el formato Vamos a quitar la negrita y los enlaces ¿Vale? Y como siempre vamos a hacer unas cosas básicas que son justificar el texto Ponerle un poquito de sangría Si acaso, poner el interlineado más grande Que es el formato Bárrafo Interlineado 1,5 Y ahora aceptar ¿Vale? Es el texto de la eliminación Vamos a coger un poco más de texto Para repasar y repetir Por ejemplo Esto Copiar Copiar Un poco con derecho a pegar Y como siempre Le vamos a quitar El formato Y justificar Un poquito de sangría Y un poquito de interlineado Bueno Veamos Vamos a insertar A notas al pie Y notas al final Vamos a poner el título Batman Seleccionamos Lo ponemos centrado Quizá un letra un poco más grande De negritas Otro de alado ¿Vale? Las notas al pie Las notas al final Son los pequeños numeritos Que nos indican Una declaración Sobre el texto Que estamos escribiendo ¿Vale? Por ejemplo Esto Lo podemos insertar Como una nota al pie De página Hacemos clic Después de la palabra Y le damos a insertar Nota al pie Nota al final Automático Hacer una nota al pie Y le damos a aceptar Entonces lo que hace el programa Es que me mete uno Justo después de la palabra Y Aquí he escribido La nota Conocido Inicialmente Como Bat De Bat Man 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 Muy bien Podemos meter una nota al pie Por ejemplo Quien es StarSafe Insertar No nota al pie Y insertar Y me mete un 2 Ya vemos aquí Como la nota a la palabra Darkseid Ha metido un 2 Y Darkseid Es el enemigo Número 1 De Superman ¿Vale? Las notas al que se colocan Al pie de la página Que estamos editando ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Aquí Este 5 ha quedado una nota que había en Wikipedia Podemos poner aquí una nota Insertar No nota al pie Aceptar Películas dirigidas Por Christopher Nonola ¿Vale? Que habla de las películas Y queremos hacer Nonola a la C Luego Está la nota al final Que van al final Del documento No van como esta al final de cada página Si no al final del documento Nos van a salir en esta zona una serie de notas Por ejemplo Podemos insertar una nota al final En el Robin Insertar No nota al pie No nota al final Pero esto lo vamos a señalar como una nota al final Le damos a aceptar Y en esa nota al final ponemos El mejor amigo de Batman ¿Vale? La han metido en una tercera página Cosa que no me interesaba La que quiero meter aquí Repasemos un poco Cuando le doy a este botón Caracteres no imprimibles Me salen caracteres que no se muestran Los espacios se muestran como punto Y los datos de la línea como inter Voy a agarrar esto Se me paró la nota al final Pero me sé ahí Y yo no la quede ahí Vamos a ver Vale Vamos al final del documento Esa queda Podemos meter el alterador hasta el final ¿Dónde? A ver Frabramilil Que es un gran escritor Vamos a activar la marca Y insertar Notar al pie Y al final Notar al final Uno de los mejores Divulgantes Que se ha encargado De Batman ¿Vale? Y aquí que tengo las notas al final Que tienen Número Romano Uno de dos Y las notas al pie Por último Como he dicho que vamos a ver los interlaces O enlaces Por ejemplo Podemos hacer un interlace en esta palabra Tengo que la persona cuando en el documento haga control clic Y vaya a la página en la que habla de Batman Vamos a copiar Una dirección Por ejemplo Esta misma en Wikipedia No viene bien A esto Esta dirección de internet se llama URL La voy a copiar Botón de derecho Copiar Y me voy a abrir el documento Y insertar Hiperenlaces, hipervínculos Son maneras de llamar Un enlace Y el destino Le doy al botón derecho Pegar Y me pega a la derecha Que he copiado antes Le doy a aplicar Y a cerrar Y ahora aparece aquí un enlace Cuando la persona abra el documento Y haga Como pone la ayuda Control clic Control clic Se le va a abrir el navegador En un momento La página de Wikipedia Donde hemos copiado Los atos de Batman Podemos ponerle alza a la página que queramos Por ejemplo Batman Superman Que está haciendo una película Y danme información en Wikipedia Esta por ejemplo Copiamos la dirección Botón de derecho Copiar Le damos un documento Y podemos escribir un texto Nueva película Le damos a insertar Y pide el enlace Y pegamos la derecha Botón de derecho Pegar Le damos a aplicar Y a cerrar Y aquí tenemos un enlace A la nueva película Y aquí tenemos un enlace ¿Vale? Como fue el enlace ¿Vale? 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 ¿Vale?